Se acabó el chollo, se acabó el chollo de votar las veces que uno quiera. Y es que la organización de supervivientes, Bulldog TV y toda la organización de supervivientes, los han pillado, han pillado a toda esa gente que estaba haciendo trampas, pero ya no hablamos de borrar caché y volver a votar, sino de utilizar bots y hackear para poder votar mil, dos mil, tres mil veces por día y por persona. Ven a ver el vídeo completo, que te voy a contar todo lo que ha pasado, pero todo para que hayan tenido que anular todas las votaciones que había para salvar. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Esta mañana en el vídeo que he subido os he prometido que iba a sacar otro vídeo. Hoy vamos a ir sacando vídeos concretando todo un poquito más, desmembrando, como digo yo, todo un poquito más para que lo sepáis todo, para que no tengáis dudas de absolutamente nada. Y es que ayer nos sorprendió a última hora, aquello de las 8 de la tarde, que salió una información por parte de Mediaset en la página de Telecinco, en la que decía que todas las votaciones que se habían realizado hasta ese mismo momento quedaban totalmente anuladas. Y quedaban anuladas por un fallo tecnológico, por algo que había ocurrido en la app, se habían dado cuenta y habían decidido cortar por lo sano. Y pasó eso. Nos encontramos con todo eso. Con que Carlos Sobera, al abrir el programa de Tierra de Nadie, la gala de Tierra de Nadie, nos encontramos que avisaba a todo el mundo de que dejasen de votar porque ya no iban a funcionar esas votaciones y que ya mirarían la manera en que lo iban a hacer a partir de ahora, sabiendo que el jueves tiene cabrón expulsado. Ahora bien, te voy a pedir que te suscribas al canal. Si quieres estar informado de todo lo que pasa en Supervivientes, en los realities y en la prensa del corazón, qué mejor sitio que Dareol Rewin, tu canal de realities y de prensa del corazón, de las noticias de salseo. Pero suscríbete, que es muy fácil, muy sencillo y además totalmente gratuito. El botón rojo, botoncito rojo, que hay por aquí abajo que pone suscribirse, lo pinchas y activas la campana. Todas las notificaciones. Y ya está. Estarías suscrito y suscrita. Y serías un Dareolista más o una Dareolista más. ¿Qué? ¿A que sí? ¿A que lo vas a hacer? Pues venga, que te dejo. Venga, hazlo. Que a mí me pone feliz. Y sé que a ti también, después de ver toda la información, todos los vídeos, todo el salseo que yo traigo aquí. ¡Suscríbete! Anulada toda la votación gratuita que había en Supervivientes. Totalmente anulada. Se acabó el brócoli, se acabó el chollo, se acabó el chocolate. Quien quería votar a Mansalva, se le ha acabado. Y aquí en este canal ya dijimos cómo se tenía que hacer. ¿Por qué lo hice? Lo hice muy sencillo. Porque veía que todo el mundo lo hacía, sobre todo un team muy concreto, hacía lo de las votaciones, lo de borrar caché y volver otra vez a votar. Si no os acordáis de ese vídeo, os lo dejo por aquí para que podáis ir a verlo, aunque ya no va a funcionar, porque han cortado el tema de las votaciones por completo. Pero yo lo hice. Os lo expliqué a vosotros y a vosotras para que pudieseis hacer lo mismo, para que ese juego lo pudieses ejercer vosotros también. Ya que unos hacían trampas, ¿qué cojones? Nosotros somos televidentes, estamos viendo el concurso y no entendíamos determinadas cosas en las votaciones. Entonces dije, ahora que lo sé, que están haciendo esto, pues lo voy a comentar a toda mi audiencia para que también lo sepa y lo pueda hacer y voten a su preferido. Y punto. Y lo hicimos. Y lo expliqué. Y vosotros y vosotras lo hicisteis. Y bueno, el jueves pasado se acabó salvando, bueno, el martes pasado se acabó salvando Artur, el jueves pasado se salvó Bosco y acabó en su casa Alma. Por lo que funcionó. Funcionó el hacerlo de esa manera. No quiere decir que solamente nosotros lo hiciéramos, sino que todo internet lo estaba haciendo. Pero la cuestión de que lo hayan tenido que cortar ya no viene por ahí. Porque ellos ya sabían que había una cantidad de votos que venían doblados o triplicados. Lo que ha sucedido para que lo tengan que cortar es muy claro. Al menos nuestra persona infiltrada, nuestro infiltrado, esta mañana me ha avisado, me ha dicho, Dani, ¿sabes por qué lo han hecho? No ha sido por borrar caché. Ha sido por otra cosa que ha pasado, que han pillado en las últimas 24 horas, que es muy grave y están incluso pensando denunciar. Porque una cosa es que tuvo borrar caché que lo permitía la aplicación y ellos eran conscientes de que eso se podía hacer. Y otra cosa es llegar a hackear. Hackear ya es un delito. Y están buscando los responsables, que al final por dirección IP los acabarán encontrando. Y resulta de que venían todos esos votos a mansalva, votos, miles de votos de una persona, no de una en concreto, muchas personas, pero que votaban miles de veces en muy pocas horas y eso llega a ser un delito, llega a incurrir un delito. Fijaros lo que nos decía ayer Supervivientes. Aquí lo tenemos. Anulada la votación gratuita abierta tras detectar irregularidades en el sistema de votaciones de carácter tecnológico y completamente ajenas a Mediaset. Con lo que lo de borrar caché sabían que existía y eso no era ajeno a Mediaset. Lo ajeno es en carácter tecnológico. Queda muy claro. Carácter tecnológico. Hackeo. Hackear la app de MiTele. No solamente hackear la app de MiTele, porque al final eso pueden llegar unos pocos, pero sí el introducir bots. Bots para poder votar. ¿Y quién ha sido? ¿Quién ha hecho todo esto? Pues bueno, ha sido el team que todos conocemos que hace estas jugarretas, que hacen este juego sucio y además es que ellos mismos lo hablan en Twitter. Para que todo el mundo se entere, para que todo el mundo lo sepa. O sea, lo hablan entre ellos, pero claro, es que Twitter lo puede leer cualquiera. Si no lo pones en privado, todo el mundo lo puede leer. ¿Y qué pasa? Pues que eso ha llegado a oídos de Mediaset, después de ver esa avalancha de votos fraudulentos que estaba entrando. Cuando os digo avalancha, es avalancha. Si se tarda en votar más o menos un minuto entre que entras en la aplicación, votas, vas, borras toda la caché, vuelves a abrir la aplicación, vuelves a introducir tu email y vuelves otra vez a votar, pongamos que un minuto por persona. ¿Vale? Habrá gente que tarde más o un poquito menos. Pero irá todo alrededor de un minuto. Pues para llegar a mandar 2.000, 3.000 votaciones en un día, ¿cuántas horas tienen que estar estas personas enganchadas al teléfono móvil? Es imposible, es inviable hacer vosotros vuestros propios números. ¿Vale? Incluso votaciones de 60.000 votos. O sea, imposible. Imposible de que eso pueda hacerse. ¿Qué es lo que hacían? Utilizar bots. Utilizaban bots y con esos bots el ordenador iba todo el día votando. Pum, 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 pum. Y votaba, y votaba, y votaba, y votaba con cuentas fraudulentas, cuentas ficticias que se iban registrando en la cuenta de MiTelePlus e iban votando, votando, votando y votando. Claro, esto llega un momento en que saltan las alarmas y además cuando hackean la cuenta y empiezan a meter votos a diestro y siniestro a lo loco pues saltan las alarmas y es cuando Mediaset ayer a última hora de la tarde ya por la mañana nos estaban avisando que por la mañana yo os hice el vídeo diciendo que no iba a haber ceremonia de salvación no la iba a haber pero ya cuando saltan todas las alarmas deciden cortar todas las votaciones ya nos extrañó que no hubiese ceremonia de salvación ya nos extrañó bueno, pues aquí lo podéis ver que Carlos Sobera fue quien lo comunicó ayer y dijo que se paraba se paraba en seco se cortaba todo el tema de las votaciones ya os podéis imaginar que todos los televidentes todos los espectadores nos quedamos un poco asombrados que narices ha pasado ha sido al final por eso de borrar la caché a ver por borrar la caché si ellos son conscientes de que eso lo está haciendo la gente ¿por qué? porque ellos mismos lo permiten si no, no lo permitirían si no, pondrían un parche y se acabaría de poder hacer eso pues no no era por borrar la caché era porque los adalistos y las adalistas habían hackeado y habían utilizado bots para poder votar votar miles de veces cada persona algo increíble claro llega una avalancha de votos a favor de Adara saltan las alarmas miran donde está el agujero que es lo que está ocurriendo y pillan que por redes sociales ellos mismos los adalistos porque al final son muy listos los adalistos y las adalistas entre ellos hablan de cuál es el programa que hay que descargarse como lo tienen que hacer y que se pongan todo el mundo a votar o sea de locos de locos intentaron adulterar por completo el concurso pero esto lo llevan haciendo desde el principio de los principios de este reality con lo que ya lo dijimos ayer en el directo este reality las expulsiones han estado muy adulteradas sobre todo por parte del team de Adara porque cada vez que Adara ha estado nominada Adara se ha salvado de las primeras o la primera y ha sido por esa lluvia de votos que hacían ilegal irregular y que el resto de gente no sabía que estaba pasando que estaba ocurriendo para muestra un botoncito como siempre decimos quiero compartir pantalla y que veáis los siguientes tweets aquí vemos a Hugo Bruce que dice en un momento en un momento meten mil votazos y llevan usando bots desde el comienzo de la edición y era imposible que supervivientes y su sistema no lo detectaran pero se callaron quieren salvarla a toda costa porque ahora ya tiene competencia y aquí vemos una sola persona Edgeman que manda 1180 votos 1180 votos Adaristas Unidos jamás serán vencidos Adaristas Unidos jamás serán vencidos y que sigan rabiando normal si hacéis trampas podéis mandar todos los votos que os saca del papo pero esto es ilegal porque estáis adulterando un concurso un concurso que ya hace tiempo que se sabe que no hay notario si hubiese notario todo esto no pasaba todo esto no hubiera ocurrido pero no hay notario en gran hermano me acuerdo que cuando la gente hablaba de que pasaba que hay tongazo que tal pues todo el mundo se echaba encima de donde está el notario donde está el notario y siempre decían en plaza castilla me acuerdo que decían está en plaza castilla me acuerdo lo dijo una vez Jordi González si queréis poner una denuncia pues ir a plaza castilla que allí está el notario y él os enseñará todo lo que hay que hacer bueno pues nunca hubo notario eso fue un vídeo que yo subí hace unos años atrás ya hablábamos de supervivientes y nunca había notario y nunca lo ha habido tampoco aquí en las primeras ediciones de supervivientes sí pero en estas ya no y en las de gran hermano igual tampoco hay ¿qué es lo que sucede? pues que hablamos de un premio de 200.000 euros muy jugoso muy jugoso pero el hacer trampas de este tipo pues es un concurso entonces fraudulento es fraudulento porque entonces ya se sabe quién lo va a ganar porque están haciendo este tipo de chapuzas y este tipo de trampas pero seguimos por aquí tenéis otro que dice bots e intentaron adulterar la aplicación hay que ser para hacerlo y pensar que no se iban a dar cuenta o sea alucinante alucinante pero tenemos más por ejemplo aquí tenemos otra persona que dice que alguien me explique cómo una persona puede mandar ella solita 3.300 votos en un día imposible hay algún truco barato esto es antes de que lo supieran que se estaban haciendo bots la gente ya decía pero ¿cómo puede ser esto? ¿quién está haciendo esto? ¿cómo lo puede hacer? 3.300 votos hechos con todo mi cariño para Dara porque da igual lo que me insultéis o os lleguéis a reír los haters yo lo doy todo por salvar a nuestra a Dara Molinero se lo merece más que nadie ganadora aviones unidos 3.300 votos 3.300 votos o sea de locos de locos de locos esto de lo que ha ocurrido ha sido de verdad de locos yo no sé si les merece la pena esta gente de verdad es que no lo sé si les merece la pena incurrir en un delito de hackeo ¿vale? o de desvirtuación de de un concurso porque al final eso es una estafa es un tongo no sé si les merece la pena que puedan llegar denuncias por parte de Bulldog TV de superviviente de la organización o de incluso hasta Mediaset que es la propietaria de la aplicación no sé si les merece la pena el tener que quedar señalados por completo ¿ahora qué va a pasar? pues no se sabe no se sabe qué pasará el jueves si lo arreglarán y el jueves se podrá votar con normalidad desde la misma aplicación ya lo dijo ayer Carlos Sobera que se empezará a votar en el momento en el momento en que empiece el programa nunca antes y no sé si si lo arreglarán de alguna manera o volverán al método de pago que también ya sería jodido cuando todo el concurso ha sido votar ha sido gratuito pasarlo ahora otra vez a pago por cierto déjame un like que me he dejado el tabaco aquí y el tabaco no se tiene que enseñar en pantalla lo estaba viendo ahora ya está tenía el tabaco ahí déjame un like porque soy gilipollas y punto pues lo dicho esto es lo que ha ocurrido se han hackeado y han utilizado bots y ha sido un team uno solo aquí ya no vale el resto un team el de Adara el de Adara Molinero que con tal de salvar a Adara que vuelvo a repetir no sé qué les va a dar no sé qué les va a dar si por el bocadillo que les dará Elena a toda esta gente por la foto que les mandará por la nota de audio que les mandará Adara cuando salga de concurso dándole las gracias eso ya les vale el hacer esta esta tontería estas locuras pero lo hacen y han sido ellos y el resto lo que hemos utilizado la trampa la trampita porque al final ya habéis visto que era mucho más grande todo pero lo que hemos utilizado la trampita pues aparte de que hemos hecho también el gilipollas porque hemos hecho el gili nos hemos dado cuenta de que los adaristas van un paso por delante de nosotros o sea los adaristas han pasado así por delante de nosotros sin darnos cuenta hasta que la organización los ha pillado y en Twitter ya se hablaba de esto en Twitter ya se hablaba de esto menos mal que Mediaset ha puesto manos en el asunto y ahora parece que al menos la expulsión que habrá este jueves será limpia limpia por completo y ahora tú si quieres que Adara se vaya ¿vale? yo lo que haría yo lo que haría es votar a Bosco en cuanto nos den permiso para poder votar votar todo el mundo a Bosco para salvarlo y que se marche Adara o Artur va a ser complicado va a ser muy complicado porque tal y como se han quedado el tema de las votaciones yo creo que Adara se va a quedar pero bueno por intentarlo que no quepa que no quede que no quede y poca cosa más ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo que haya quedado todo muy aclarado el tema de los votos del tongazo de los votos porque esto ha sido un tongazo enorme enorme utilizar bots y hackear una cuenta y y que me dejéis un like que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que es súper sencillo lo he dicho antes pero sobre todo que me dejéis un like y me dejéis un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios que eso ayuda muchísimo a crecer y yo poca cosa más que me voy que se os quiere un montón que esta esta patata me peta y que nos vemos dentro de un ratito en otro vídeo chao chao i must admit that i'm ready to go the distance